Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a su podcast muy, muy, pero muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tengo a un fregonazo, una persona que ha estado en esto más que cualquier otra persona y con una gran experiencia. El día de hoy tengo a Alberto Lati. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto, Gabo. Un placer. Fíjate, es increíble que tanto tiempo llevas en el fútbol, en los medios, y apenas nos conocimos en persona hace unas semanas. Sí, fuimos a un evento de unas estampas y no sé si tú tengas este recuerdo. O sea, te he visto como trabajando así, pero en la cámara y de hey. Sí, sí, pero nunca nos habíamos saludado. No es increíble, pero es un placer. Ahí creo que en mundial nos hemos visto o en olímpicos. La verdad es que no me acuerdo cuándo fue la primera vez. En Rusia nos encontramos. En Rusia es el más claro que tengo. Pero bueno, el día de hoy te invité, obviamente, porque estamos en el tema del mundial y creo que algo has de saber. Algo has de saber de mundiales, ¿no? Tú me han dicho. No, bueno, he ido a varios. Si sé, no sé. Si entiendo, no tengo idea. Pero sí es el sexto al que Dios mediante estará yendo en Qatar. Es el sexto al que vas, pero es el sexto en el que trabajas o has trabajado en otros sin ir. No, el séptimo. Porque Francia 98 yo tenía 19 años y ya lo trabajé desde Televisa, que trabajé en Televisa 20 años. Qué febrón. Y ya lo trabajé ahí. Que de hecho, como se fueron muchos, fue cuando al fin me pusieron a cuadro, me dejaron empezar a hacer más cosas. Ok. Entonces tú empezaste a los 19 años en Francia 98 haciendo qué? Pues desde México, haciendo cápsulas, haciendo segmentos, recibiendo materiales, trabajo en redacción. Recién me habían contratado porque yo había entrado a Televisa a los 17 años. ¿A los 17? ¿A los 17? Bien bonito. ¿A que al sea de niños? No, no, no. Yo llegué pidiendo una oportunidad para ser comentarista. Iba en tercero de preparatoria. ¿Cómo se llega? Primero que todo. Un tío traba amistad con un reportero, con Paco Posada, que me consiguió una cita. Y llegué con don Jorge, el Che Ventura, un tipo hermoso, en paz descanse. Y el Che me dijo, ¿y tú qué? Le digo, no, es que yo sé mucho de fútbol. Algo que hoy por hoy no me atrevo a decir. Claro. Dijo, la verdad es que no sé qué sepas de fútbol, pero de televisión no sabes. Si quieres, empieza a venir y aprendes. Iba, salía de la prepa, me tomaba el metro, llegaba a Televisa, hacía mensajería, servía cafés, iba por los cassettes, iba por los faxes. Pura talacha. Pura talacha, pero eso me permitió aprender muchas facetas de lo que es producir televisión. Fui titulador en cabina, trabajé en el máster, trabajé en cada rincón. Luego me mandaban a acompañar a reporteros a ver cómo reporteaban, yo cargando el tripié. Y pues el camino así se fue, se fue dando. De quién aprendiste más o no más, pero sí que hayas dicho, oye, esto me sirvió un montón de esas cargadas de tripié. Porque a ver, tú eres una persona muy humilde. Lo he visto en las entrevistas que te han hecho, en las pláticas. No dejas que te echen flores tantas. Pero sí me gustaría saber, o sea, ¿de dónde sacaste esto que te ha llevado a tantos lados? A ver, primero que nada, es que es un aprendizaje permanente. Entonces, el que se asume que ya entiende, se termina cayendo. Tú llevas en esto mucho tiempo y habrás visto cuántos llegaron, pensaron que ya estaban en lo máximo y lo que duraron. Esto puede ser muy efímero. Depende qué cosa. Yo aprendí mucho narrativamente para estructurar una historia, para ser un storyteller, para contar de Javier Sagún. Un reportero maravilloso que tristemente murió con un cáncer terrible. Y que nos dejó además de la amistad, el ejemplo de lo que es utilizar el vocabulario, el lenguaje. Narrar a gusto. Las palabras tienen tantos secretos ocultos que no utilizamos. Y con él aprendí mucho. Se me ocurre ese nombre ahora mismo. Ahora, compartí oficina yo con Toño de Valdés mucho tiempo en Televisa, Chapultepec. Y tener a Toño junto a ti, pues es un ejemplo de todo. Su presencia, su sapiencia, su serenidad, su gracia, su humildad, su sencillez. También para mí fue muy importante en aquel momento. Eso creo que es algo bien importante, el aprenderle y también el aceptar ese tipo de cositas. De, oye, a ver, de este estilo, pero agarraste lo mejor que pudiste de estas personas para poder llevar a cabo lo que haces. A ver, llegas, estás sirviendo los cafés, cargando los tripies. 17 años, 19, Francia 98. ¿Y cuál fue tu primer viaje al que fuiste ya a trabajar, que te mandaron? Mi primera cobertura importante fue la Eurocopa 2000 en Holanda y Bélgica. ¿Eurocopa? O sea, poca cosa. El primer evento que fue compartido en dos países que ya va a ser la norma. A mí no me tocaba ir, nadie pensaba en mí. Yo me frustraba porque muchos compañeros que entraban después tenían cuadro muy rápido y yo no. Y siendo sinceros, yo no estaba listo. Yo estaba muy chavo, yo estaba muy verde. No manejaba mi voz, mi dicción era fatal, tartamudeaba demasiado. Entonces, yo tenía que seguir un camino. Pero yo hacía los reportajes de fútbol europeo que siempre me ha apasionado. Van a pensar que es el paleolítico, pero te ibas a los hoteles de Polanco a comprar las revistas. La 442, World Soccer, la Don Balón, la Once francesa. Pues para entender qué es lo que había. Porque no hay... O era muy incipiente, ¿no? Se actualizaba las páginas cada ocho meses. Veías en la página del Inter, campeones era el título de hace cuatro años. Claro, claro. Entonces, yo voy a pedir esa oportunidad. Y me llevo la grata sorpresa que me dicen, órale. Y voy a esa Eurocopa muy presionado porque yo entendía, si aquí las cosas no salen bien, ya no regreso. Ya no tengo otra oportunidad como esta. Y iba además sin acreditación. Ok. Y salió todo muy bien, salió todo espectacular, hice entrevistas muy buenas. Y a partir de eso mi carrera cambia mucho y me empiezan a considerar para más eventos, al grado que dos años después ven el Mundial en Corea-Japón y deciden que yo vivía en Japón nueve meses antes del Mundial, que es mi primera corresponsalía. Es una locura eso. O sea, entiendo que ya por todo lo que ha venido en la tecnología, se ha pulverizado, por así decirlo, los presupuestos, las marcas, pues ya no solamente le ponen a la televisión y a la radio, ya es ponerlo en todos lados. Y bueno, antes las marcas y pues el poderío, por así decirlo, que tenían los medios de comunicación, le daban para latir. Vámonos, nueve meses para allá, a vivir para allá. Era una locura el que tú pudieras estar tanto en un país, tu familia, tú, ¿qué pasaba ahí? Aparte de que entender algo, Televisa venía de una mala percepción pública en Sydney 2000. Digo percepción y no rating, porque al final los ratings los termina ganando. Tú eres un poder del Canal de las Estrellas tremendo. ¿Por qué? Nada más resumen, porque no recuerdo. Bernardo Segura miente cuando le sacan una segunda amonestación que le expulsa de la carrera y finge que llega a la meta como medallista. Y él ya sabía que estaba expulsado. Pero todos nos la creímos porque lo expulsan en el túnel. Entonces la primera entrevista, cuando Bernardo gana, la tiene Televisión Azteca, le enlazan al presidente. Le enlazan al presidente. Felicidades que ganamos la competencia. Creo que era Vicente Fox, recién había llegado a la presidencia. Y Bernardo Segura finge completamente. Y Televisa se quedó a un lado esperando que terminen. El presidente lo saluda. Ya luego dice, no, no ganó. Y de hecho, dando una entrevista para Azteca, es que le sacan otra vez la tarjeta diciéndole, oiga, usted ya estaba expulsado, su medalla no cuenta. Entonces todo pasó en esa pantalla. Pero en realidad, según yo entiendo los números, que siempre son muy subjetivos, Televisa igual lo había ganado. Cambia completamente Televisa Deportes. En ese momento llega a la dirección Javier Alarcón. En ese momento llega un proyecto muy distinto. Y parte de este nuevo influjo es una cantidad de recursos diferente. Y Javier piensa en mandarme a mí a Japón para que haga todos los reportajes. Romper el mercado, por así decirlo. Sí, romper el mercado. ¿Quién mandaría a alguien? Porque era como la bandera con la que iban, ¿no? El primer corresponsal de cualquier medio de comunicación del mundo lo tenía Televisa y eras tú. Que a partir de eso, les gustó la idea a los de la NHK, los de Japón, que nos vieron ahí. Y ya para el Mundial 2006, lo hacen ellos también. Y se entera O Globo de Brasil y ya para los Olímpicos de Atenas también lo hacen. Entonces éramos tres, digamos, ahí que íbamos llevándola. Pero sí fuimos los primeros en ese sentido. Y aquí la meta era que cuando yo llegué dije, no puedo hablar tantos meses de fútbol y de estadios. Porque aparte los estadios en Japón ya estaban inaugurados. Lo mismo en Corea. Como en Qatar. Todavía hubiera sido en Brasil 2014. Me acuerdo en Brasil 2014. En 2014 a dos semanas de Mundial recorrí todos los estadios. Uno no tenía pared. O sea, sí, el de Curitiba no tenía pared. Decía yo en la torre a ver qué van a poner acá y que no se caiga nadie. Ya estaba todo eso. Yo decido hacer reportajes de corte más cultural, social, histórico. ¿Era la primera vez que hacías eso? En la Eurocopa 2000 lo intenté. Aunque siendo muy sincero, reviso lo que hice y no sé hasta qué punto lo conseguí. ¿Está en internet eso o no está? No, no está increíblemente. Y estaría bueno. Sí, sí, para comparar lo que hacíamos. Y a la gente le empieza a gustar. Lo primero era, ¿cómo crees que entre el resumen de goles del América y el fuera del lugar de Curso Azul a la gente le va a interesar saber del sintoísmo, la religión de Japón? Y yo muy terco diciendo, si entregas un contenido de manera digerible, bien estructurada, bien contada, todo contenido tiene interés. Y la respuesta fue muy buena. Buenísima. Tanto que ya iría rebotando de país en país por los siguientes 12 años. Y estuviste de país en país hablando inglés. No. Aprendiste otros idiomas que es algo que siempre te resaltan. Que dices, no, no, no sé hablar, me defiendo en tantos idiomas. Pero a ver, Gabo, es que esa frase te lo juro que no la digo por falso humilado. No, es que te quiere alzar. No, 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 neta, neta, neta. A ver, a ver, ahí te voy, ahí te voy. El políglota que te diga que habla más de 6, 7 idiomas, 8 idiomas perfecto, te está mintiendo. Claro. O es un ñoño con unas proporciones que yo no tengo. Ajá. Después de cierta cantidad de idiomas agarras ciertas mañas para entender qué palabras te hace falta aprenderte para con ellas estructurarte. Ok. Luego te pasa, me pasaba en Rusia, sobre todo en Siberia, que hablan un poco diferente, que yo saludaba en ruso, hablaba en ruso y me echaban un choro y yo decía, híjole, ya que termine la novela de Tolstoy porque no le estoy entendiendo nada. Pero como pronunciaba bien pensaban que yo hablaba mucho más. Eso me pasa mucho. Ahorita en árabe también me pasa. Hablo bien en árabe, me echan un chorazo y yo no entiendo nada. A veces pasa eso. Yo por eso digo, me defiendo. Nos pasa varios. Sí, sí, sí. Una vez en español. Me pasó una vez en España. Oye, regresándome demasiado, esta capacidad que tienes de poder aprender los idiomas, de saber, de comunicarte. Sí. En la escuela, a ver, ¿eras matadote? No, era un desastre de alumno. Es que te lo juro, era un desastre. Yo terminé secundaria y prepa con promedio de 6.7 de calificación. Ay, mira. Era una vergüenza. Aparte, una familia de genecitos, mis hermanos de buenas calificaciones, sobre todo los dos mayores. Sí, sí, sí. 6.7, 7. Sí, sí. Mira, el 7, yo solamente quería jugar fútbol. Jugaba todo el día. Muy mal, pero jugaba. Organizar torneos. Cuando tenía problemas, invitaba a la directora a dar la patada inicial o a sacar los papelitos para sortear los grupos. Esa nunca falla. Comentaba los partidos en el micrófono, ahí en el recreo. Pero yo, era malísimo la escuela. Me encantaba historia y geografía porque todo lo apegaba al fútbol. Ah, qué fregón. O sea, todo era por fútbol. Qué fregón. Te sabía las banderas por los jugadores. Exactamente. Decía, bueno, Inglaterra y hasta Manchester porque el United y porque el City y ahora está Liverpool porque el Everton. ¿Delán Tip? Sí, sí, sí. Todo era por medio de fútbol. Pero yo era un mal alumno y cuando llego a la carrera que ya la empiezo trabajando a la par en los medios y ya habiendo hecho un diplomado en crónica deportiva que me lo eché de los 17 a los 18 años yo digo, si aquí yo no logro destacar que es cuando me apasionan las cosas no sé cuándo voy a destacar. Y los adolescentes a veces nos metemos ideas y las cumplimos y me convierto ahí en un ñoñazo. Nos decían, lean este capítulo y me echaba el libro completo y me convierto en lector voraz y me pongo a leer mucho y me doy cuenta como tarde o temprano, Gabo, terminas logrando hablar como escribes y eso te permite estructurar mejor. Ok. Y eso me empieza a suceder y veo que entre más leo mejor escribo, mejor hablo y se va haciendo un triángulo muy virtuoso que siento que me ayuda mucho para hacer mi trabajo. Es una de las cosas súper destacadas de la gente como tú que leyeron mucho, que se pueden comunicar en varios idiomas y todo esto también creo yo apela también a la memoria. ¿Qué onda con tu memoria? Yo no me acuerdo del hotel en el que me quedé en Qatar. ¿Tú te acuerdas de Siberia y de cuando fuiste a, ¿cómo se llama? A Brasil o cuando fuiste a diferentes, a Sidney, no sé, a diferentes lugares del mundo. ¿Cómo le haces para acordarte? A veces con mis amigos me dicen que tengo memoria de lo inútil. Dicen, güey, ¿de qué te sirve acordarte que era miércoles y que yo vio? Digo, no, no, pues me acuerdo que ese día llovió y era miércoles, pero sí tengo buena memoria, pero la verdad es muy muscular. O sea, tú la dejas de ejercitar y se pierde. ¿Y cómo ejercitas la memoria? No sé, pues mi trabajo mismo, mi rutina, que constantemente estoy haciendo historias, retomando datos, supongo yo. Ok. Tú tampoco, nunca he trabajado con teleprompter, eso te permite tener que estar pensando. Estar pensando, pero eso creo que es una característica de las personas que han venido aquí al podcast y son personas destacadas en datos y en estadísticas y en serio que la memoria es algo que tienen en común todos. Una dieta o qué comen o no toman o sea, ¿hay un secreto de eso o no? A ver, no, yo creo que no, si hay algo relevante que te interese. Ok. Cuando las cosas no me interesan de verdad, no, 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 es que no, no entra. Y sí, cuando me voy preparando para un mundial o unos olímpicos sí me he hecho unos, bueno, empecé para Japón leyendo como 10 libros para 2002, siguiente evento como 20, siguiente 30. ¿Libros en japonés? No, siendo sincero, no, llegué a reconocer perfectamente los tres alfabetos porque en japonés hay tres alfabetos, entonces es una bronca. Llegué a escribir letras en los tres, pero jamás para echar un libro en japonés, pero sí libros sobre Japón. Y para cada evento iba incrementando la cantidad de libros que leía, o sea, yo para Rusia el mundial pasado o para Japón los olímpicos pasados pude haberme echado 60 libros. Y sí, como no puedes confiar todo en la memoria, sí voy resaltando cositas y voy haciendo una base en la que puedo detectar muy bien los datos que me pueden servir para algo más adelante. Bueno, ya así como me lo estás poniendo, entonces en una de esas no tienes tan buena memoria y de tantos libros que lees por lo menos te tienes que acordar de 10 cosas. A veces sí, a veces sí y yo te voy a decir cuál es la raíz de todo esto, que es respeto mucho a mis compañeros que no necesitan llegar armadísimos al aire. Hay gente que no vio el partido, no, no voy a decir nombres y que los ves hablar con una suficiencia que dices no hombre, ojalá que yo que lo vi, que puse la repetición, puse la toma Phantom, pudiera hablar con esa convicción. Yo soy inseguro y la manera de salir bien al aire para mí es llegando muy armado. Parte de eso es el idioma, parte de eso son los datos, parte de eso es sentir que de verdad voy preparado. Llegar hasta, no sé si es el caso, sobre preparado, ¿no? Siempre. De pronto no lo usas, mejor tener algo que lo usas. A ver, para una inauguración de Juegos Olímpicos yo suelo llevar dos o tres datos para cada momento. Ok. Entendiendo que no hay manera de que entren y que a lo mejor no entra ni uno. Prefiero eso al hecho de que de repente diga y ahorita tenemos que caer en lo de un ambiente precioso en el que se siente la armonía para no caer en el lugar común, para siempre poder estar. Claro. Y este tipo de preparación a mí me da una idea de que pues sí, eres una persona que respetas mucho el medio, a tus compañeros, al público, pero ¿habrá alguna vez en donde se te barrió, en donde se te fue, en donde la regaste? ¡Muchas! Y hay mucha gente que obviamente eres una persona muy destacada en lo que haces, demasiado destacada y te resaltan los grandes momentos, pero hay malos momentos. ¿Ha habido uno que digas, madres, ¿qué hice? ¿Por qué dije esto? Dije que Rusia estaba en África. Algo así que la regaste de una manera increíble. A ver, una vez entrevistando a Michelle Platini, que evidentemente es francés, la hablé en alemán. Yo vivía en Alemania, llevaba viviendo en Múnich año y medio. Llegó a entrevistarlo, se me cruzan los cables, y empiezo a hablar en alemán. Porque platiní tú, platiní el alemán. Sí, pero no, yo pensando que le hablaba en francés. Porque el colmo es que luego vi la grabación y al pedir la entrevista se la pedí en francés. Claro. Y entonces le empiezo a hablar en alemán y Platini que me dice, no te entiendo. ¿Yo qué hago? Yo hablo más lento en alemán y me dice otra vez, es que no te entiendo. Le hablo lentísimo, pero ya sabes, separando cada palabra, pero en alemán, hasta que me dice, es que ese no es mi idioma. Digo, ay, discúlpeme. Y ya me cambié al francés y ya la hice. Y al final lo tomó con mucha guasa. Ok. Al final lo tomó con muchísima guasa. Eh, al aire, me ha pasado que digo datos, por ejemplo, hace poco puse la capital de Turquía en Estambul y no en Ankara, que es un error muy común. Ok. Y no hace falta decir si yo lo sabía o no sabía. Es obvio, crearon Ankara para que fuera capital como Brasil, Brasilia, una capital hecha en donde ellos decidieron. Pero en el momento dije, la capital, Turca, Estambul, y luego, la torre. Yo soy de la idea de que siempre es mejor corregir. Antes decían, no corrijas porque así el que no se dio cuenta ya no se entera. Yo creo que siempre es mejor tener esa humildad y decir, oiga, por cierto, había dicho yo esto, por supuesto que la capital. Yo sí soy de esa idea. Es ese, pues problemas de lati, ¿no? Hablar, hablar alemán con un francés. No creo que me vaya a pasar. ¿Es que no pasó que fue horrible? En la final del Mundial 2006, en el Estadio Olímpico de Berlín, Alemania, Italia contra Francia, nos cortan los monitores. Todo ha estado en los palcos de transmisión. Y es un estadio grande, el Olympia Stadium. Y no estamos viendo el monitor y nos guiamos solo por lo que vemos a lo lejos. Estaba yo con Juan Villoro, el gran escritor, y el perro Bermúdez y Raúl Oroañanos. Y el perro tampoco veía y yo era el jovencito, el que supuestamente veía bien. O sea, el perro, ¿quién viene a tirar mi lati? Y yo dije, porque lo vi muy alto, ni el número veías. Sí, claro. Yo dije que era Luca Toni, un delantero muy alto que tenía Italia. Y era Fabio Grosso, el lateral, que también era demasiado alto para ser lateral. Sí, sí. Y fue el penal bueno ese. Y la verdad es que quería que me tragara la tierra. Fue uno de los errores. Sí. Y aparte, ya luego supe que hubo parte de esta bronca, ¿sabes cuál fue? ¿Te acuerdas que expulsan a Zidane por el cabeza a su amaterazzi? Esa fue la primera expulsión por videoarbitraje, aunque no había videoarbitraje. Porque el árbitro que estaba afuera, creo que era español, Medina Cantalejo, lo ve en la pantalla del estadio y dice, ¡Ey! Ya vi por qué se cayó el italiano. ¡Ay! Hubo un videoarbitraje no certificado ahí. Que no se puede eso, Que no se podía. Eso no se puede. Claro que no. ¿Te acuerdas que en las pantallas no se podían poner jugadas polémicas? En Estados Unidos empezaron a hacer eso y creo como que dijeron, ¡Ey, no! Sí, sí, no se puede. Porque estás condicionando al árbitro. Y en el caos posterior, porque esto fue en el segundo tiempo extra, cortan los monitores y entonces estamos los comentaristas así diciendo. Y bueno, esa vez si quería que me tragara la tierra. Me acuerdo que incluso íbamos en el avión de regreso de Berlín a Múnich, todo el mundo festejando, terminó el Mundial. Yo iba bajoneadísimo. Destrozado. Sí, destrozado. Claro, pues sí. Y es uno de los momentos más históricos de ese Mundial. Y bueno, es esas cosas que no son novatadas, pero bueno, en el momento, como dices, tú eres una persona que se prepara mucho y de pronto te cortan algo que para nada era... Pero hay un error, Gabo. Se vale decir no alcanzo a ver. Ok. Se vale decirlo. No tienes que ser perfecto. A la gente aparte le da mucha flojera a los que... Sí, sí, sí. Se vale decirlo. Mi perro, no alcanzo a verlo, ahora lo confirmo. Se valía. Sí. Y yo como lo vi alto... Con la seguridad. Lo dije muy seguro. Pero te estoy diciendo uno entre millones. O sea, a todos nos pasa. Y eso es como lo que dices. Importante el intentar decirle también al público, ¿no? Oye, la regué en esto es así, ¿no? Porque lo que dices... Claro. Y hay, creo que en este medio demasiada gente o muchísima que dice... Bueno, yo los digo con seguridad. Si me equivoco, pues que la gente a lo mejor no se dio cuenta, ni modo, pero al rato te comen y más ahorita que es redes sociales. Claro. Viene este Mundial de Catar. Tú ya viviste Rusia, Brasil, Alemania, este... Ya viviste todos los mundiales previos. Estuviste ahí y este Mundial de Catar tiene muchas particularidades que otros no tenían. Desde el mes en donde se va a hacer, desde cómo se va a hacer, desde las normas. ¿Sí va a ser un Mundial atipiquísimo o no? A ver, es atípico primero por el mes. Yo pienso que puede favorecer al espectáculo porque en junio los futbolistas llegan fundidos. Una temporada de 64 partidos, 70 partidos. Aquí vienen frescos, entre comillas, una fase de grupos muy encimada de la Champions, pero tuvieron vacaciones recién en julio y el Mundial es en noviembre. Atípico porque es una ciudad-estado. Sí. Tú ya estuviste en Catar. Sí, sí, sí. Sales de Doha y te dicen, vas a ir hasta el estadio de Alhor. Llegas en 25 minutos. Te vas a bajar hasta el... Lleguen tres paradas de metro. O sea, es una ciudad-estado. Yo solía cometer un error al aire. Yo decía, hablando de errores, esto es como si México hiciera un Mundial, Ciudad de México, Cuernavaca, Toluca. Para nada. Esto es como si haces un Mundial en la mitad de la Ciudad de México. Es muy pequeñito. Demasiado. Es como si le hicieran Iztapalapa. Sí, claro. O sea, muy pequeño. Hay que ver todo. ¿Y para ti va a ser un Mundial en el cual la vibra o la emoción va a ser diferente también o no? Creo que el ambiente tan borracho de los Mundiales va a estar un tanto contenido porque te la van a ir cortando. Hay lugares para tomar. Eso está clarísimo, ya lo hemos explicado en muchas ocasiones. Pero no puedes ir tú con tu termo de tequila porque ves a los mexicanos que van con su termo viendo quién se cae primero. Sí, sí. ¿No? Como en competencia ver a quién le pega más rápido. Es que tú lo has visto cada cosa en Mundiales. No, y aparte una de las cosas que ahora sí déjame presumir que yo también viajo que me di cuenta estuve casi un mes en Londres. Madre santa lo que toman. Si ustedes piensan que los mexicanos toman la gente en Londres en Inglaterra en Reino Unido es una locura. O sea, hay letreros en el metro de ten cuidado si tomas y tomas el metro porque te puedes caer a las vías o de las escaleras porque hay muchos accidentes de eso. Entonces, ahora, los mexicanos tomando en Qatar, pues sí, va a estar muy loco y va a haber muchos. Pero, las demás nacionalidades, ¿qué? Sí, claro. Y va a estar muy aglomerado. Tú vas al Subwakif, al mercado principal de Qatar, que es el corazón de Doha. Un viernes en la noche, entendemos que el viernes es el día sagrado para el islam, el día en el que nadie trabaja y no puedes caminar. Imagínate en la Copa del Mundo. O sea, que Qatar reciba un millón trescientas mil personas durante un mes es como si México recibe sesenta millones de personas en un mes. O sea, el equivalente a la población, ciento veinte millones, sesenta, dos millones y medio, dos millones seiscientos, un millón trescientos. Esto es una locura, Sí, totalmente. El metro es espectacular, seguramente lo viste. El aeropuerto es espectacular, la organización va a ser muy buena, pero a mí me preocupa que estén treinta y dos elecciones en el mismo ciudad, en la misma ciudad. En Rusia tenías tres elecciones en Moscú, dos en el Báltico, tres en el Mar Negro, dos pegadas a Siberia y seguías. Aquí son treinta y dos elecciones yendo a entrenar con su perímetro de seguridad, con sus patrullas, con sus motocicletas, con su dispositivo, el mismo día. Es una locura. Va a ser un caos que tú vas a vivirlo también, tú vas a estar allá durante el Mundial, es pregunta. Sí, sí, ahí estaremos. Y tú hiciste un montón de reportajes, pero un montón, es un montón. ¿Cuántos capítulos hiciste? 22 capítulos de Latitud Catar. Latitud Catar. Yendo y viniendo, cuando digo yendo y viniendo a Catar, suena como si fuera yendo y viniendo a San Ángel, pero para grabar, es que aparte tiene un, comunica mejor si está completamente hecho desde allá. Claro. Entonces, fueron las 22 horas hechas desde allá, evidentemente los audios en off, pues producidos posteriormente, pero las presentaciones completas hechas desde Catar. Y reportajes para cada uno de ellos. Sí, pero ¿cómo que estuviste yendo y viniendo? ¿Cuántas veces has ido a Catar? Tres veces en el año. Ah, ok. En el año. ¿Y has ido antes? Antes una vez. Ok. Sí. Y ha cambiado demasiado, ¿estás de acuerdo? Porque yo fui, yo fui hace un año. Estuviste en el sorteo después, ¿no? Ajá, exactamente. Estuve en la que era la confederaciones, que fue la Copa Árabe, ¿no? La suplieron por la Copa Árabe y después fue el sorteo y cambia mucho. O sea, cómo han construido y de cómo, pues se levantan la ciudad, ¿no? O sea, a ver, tú comparas imágenes de la Corniche, que es el malecón de Catar, la Bahía de Doha. En el año 1998. Sí. Con la actualidad. Y ahí casi ves puro desierto con construcciones bajas. Y hasta lo presumen, ¿no? Este era el 98. Sí, claro. Que solo queda el hotel, que es una pirámide. Solamente queda eso de aquella época. En dos meses ves cosas diferentes. Claro. Llevan una prisa creciendo para arriba tremenda. Es un país que geopolíticamente tiene una importancia brutal. Son dueños del 12.5% del gas natural del planeta. Sí. Es una locura. Y que saben utilizar el dinero. Otro tema es, es que decir una cosa no es ocultar la otra. Los severos problemas de derechos humanos, de derechos de comunidad LGBT, de derechos laborales. Pero es un país que crece rapidísimo. Te quiero preguntar algo a ti, que creo que es una de las personas que tiene esta visión y que a lo mejor tú me puedes responder esto. ¿No crees que ha tenido muchos rivales y muchas personas y muchos entes que han querido no sabotear pero sí tirarle muy cañón a Qatar o no? A ver, sí lo he sabido, es el mundial más protestado de la historia. Por eso yo en mi programa, porque busco una información muy nivelada, yo coloqué una sección de las polémicas de esta Copa del Mundo que hay que incluir todas. Hay algunas imperdonables. O sea, un mundial no tiene por qué legitimar lo que no es legitimable y cuando das una Copa del Mundo legitimas muchas cosas. Pasó con Rusia. Rusia hizo un mundial cuando ya había sido la anexión de la península de Crimea y cuando rebeldes prorrusos respaldados por Moscú ya habían tomado dos porciones de Ucrania, Luhansk y Donetsk. O sea, Rusia hizo eso. Y si te vas más para atrás, el 78 de Argentina conjunta militar, te vas más para atrás, el mundial del 34 del fascismo italiano. Y no hubo estas protestas como hay hoy. En el caso de Rusia, sí por la comunidad LGBT, pero no esta dimensión. Aquí también es por la cuestión laboral. El sistema de la kafala era un sistema casi esclavista y imperó hasta el año pasado. Los estadios se construyeron bajo ese paradigma. Tú llegabas como empleado de la construcción migrante, te quitaban el pasaporte. Si no te pagaban, no pasaba nada, no había quien reclamarle. Si te ponían a trabajar con 50 grados centígrados porque los hay en Qatar, no tenías qué hacer. Si te ponían a dormir en el sol, no podías hacer nada y morían muchos trabajadores. Afortunadamente, en Qatar, parte de la presión del mundial ya fue derogada la kafala, aunque todavía en algunos lugares tiene que terminar por quitarse. En el Golfo sigue imperando y en Qatar, todavía en la práctica, tiene que revisarse el tema. Está la cuestión de la comunidad LGBT, la FIFA tan preocupada por lo que gritamos, que está muy mal el grito, pero hay cosas peores que el grito. Sí, claro, claro, claro. Y que no se castiga de la misma manera, o se les llama la atención de la misma manera con que te vamos a sacar del mundial o te vamos a quitar puntos, que eso, en este caso, es la organización, ni siquiera es una selección, es la organización lo que tiene todo este problema y el país, ¿cierto? Claro, y es el país y tendría que haber otro enfoque de la FIFA en ese sentido. Dar una sede mundialista es mucha responsabilidad. Claro. Pero yo estoy muy claro en que así como ellos tienen la oportunidad de generar un discurso proyectando su país como quieren, con sports washing, limpiando deporte de por medio, tú como periodista también aprovechas el mundial para decir, pues ya me invitaste, yo veo esto y yo comparto esto y yo reviso esto. Y es parte de lo que va a pasar con la Copa del Mundo. Van a ver un chorro de videos, van a ver demasiados videos de lo bueno y de lo malo. O sea, yo creo que vamos a vivir un mundial que cada vez vemos más eventos con más redes sociales, con más gente dedicándose a las redes sociales y que hoy en día a lo mejor un aficionado puede tener un video de algo que pasó en Qatar con más visitas de lo que tú hiciste allá en Qatar, ¿no? Porque las redes sociales son eso, TikTok, el YouTube, ¿no? Y bueno, vamos a ver un mundial totalmente diferente. Te pregunto de lo que has visto y cómo has visto ya en el fútbol, en lo deportivo. ¿A la selección crees que le vaya bien en este mundial? No sé ni por qué lo creo, pero nos ve en octavos de final. ¿En serio? El no sé ni por qué lo creo es porque Polonia tiene un porterazo como Chesny, tuvo un ataque muy bueno con Arkadiusz Mili, con Lewandowski, con Piotr Zielinski, pero México ha superado grupos más complicados en los últimos tres mundiales. O sea, tú comparas este grupo con Suecia, Alemania, Corea. Aquel era más difícil que este. O el de 2014 con Brasil, Croacia y Camerún. Era duro. O el 2010, Francia, Uruguay y el anfitrión Sudáfrica. Pintaba más duro. El problema es México. México tiene que encontrarse con una inercia que hoy no tiene y ve cuántos futbolistas fuera de forma con el mundial tan cerca. Exactamente. En la duda, en la incertidumbre, siquiera de si van a poderlo jugar. Si pueden correr, siquiera, ni siquiera jugar. Corre. Si pueden correr, claro. Es una de las dudas. Entonces, tú los ves en octavos de final. Yo si los veo en octavos, más no veo y siendo muy sincero, si me duele porque siempre me voy a querer equivocar y que gane México en todo, hasta en canicas. No hemos trabajado para estar en cuartos de final. ¿Somos uno de los mejores ocho futboles? No lo somos. No. O sea, tú te pones a enumerar futboles que trabajan mejor que México. Sí, sí. No estamos entre los ocho mejores. Entre los quince mejores, sí. Pues sí, ya estaría muy caído no estar dentro de los quince, pero eso no te alcanza para el quinto o el sexto partido menos. Este mundial ya se acerca o más bien de esta grabación para el mundial nos queda un mes y cachito. Esto va a salir durante el mundial. Vas a estar tú ahí trabajando, voy a estar ahí yo también. Cada quien desde sus áreas, que nos vaya increíble a los dos. Pero quiero preguntarte una cosa. Ya has estado, has estado en olímpicos, has estado en mundiales, has estado en eventos diferentes a estos dos. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta que digas? A ver, esto, esto. Olímpicos de invierno. ¿Nunca los has hecho? Y la razón es que como coinciden en el año con mundial, se hace muy complicado. Cierto. Se hace muy complicado y este año que quedaba muy lejos Beijing del mundial, estaba la intención de que viajara con Claros Ports para hacer la inauguración, pero chocaba ahí con el Super Bowl, que es prioritario para Fox Sports. Entonces, realmente no fue posible en ese momento, ya será. Y en términos de tenis, me falta Roland Garros. Ok. Digo, tengo Wimbledon, que eso vale como por 10 estampitas, ¿no? Es la buena, pero Roland Garros me falta, por ejemplo. Ok, Roland Garros, Olímpicos de invierno, y sería como completar el álbum. Podría ser, pero siempre cuando tienes uno quieres más. Y en trabajo, o sea, en cuanto a un trabajo que tengas, o sea, a lo mejor comentar, o este, cronista, o alguna de esas que no hayas hecho. No particularmente, aunque siempre quieres tener la entrevista con el crack del momento, ¿no? Y ahora, dependiendo en qué momento de tu carrera estés, cuando teníamos derechos, con Televisa, evidentemente, pues allá estaba en la final entrevistando a los jugadores. En Fox es otro rol diferente, como también en esta etapa me ha permitido otras cosas muy importantes. Darle la vuelta, ¿no? Sí, o como escritor también desarrollarme que para mí es una de mis pasiones y escribir mis libros también a mí me vuelve loco. El tener esta entrevista que dices con la estrella del momento, ¿con quién has tenido la entrevista más fregona? Digo, ya dijiste Platini y que no fue una gran experiencia al inicio, pero el sueño para ti de entrevista y que tuviste, ¿cuál fue? A ver, las estrellas del deporte con Maradona, incluso terminar con él agradeciéndome porque terminé de su traductor. Ok. O sea, estamos en Sudáfrica, en un lugar muy pequeñito, nadie hablaba español e inglés más que yo y pues vi la oportunidad y me acerqué a Diego, Diego, yo te ayudo, ay, gracias, me fui su traductor. Wow. Terminamos, ya no nos separábamos y cada que volví a ver a Maradona me volví a dar un beso, yo no creo que se acordaba de qué, y o sea, muy cariñoso, no se rasuraba, entonces el beso pues era... Era rasposo. Pero era Maradona, este, pero era genial porque me empezaba a presumir su tatuaje, sí, mira este, mira este. Una maravilla, con Pelé también logré mucha cercanía, con Beckenbauer tomamos aviones juntos y nos íbamos riendo, Di Stefano una vez casi me da un bastonazo, le hice una pregunta muy inocente y no le gustó. ¿Cuál? ¿Te acuerdas del Madrid de los Galácticos? Sí. El de Zidane, el de Figo. Le dije, ¿este Real Madrid puede alcanzar la gloria del suyo? No, no, no era. Y me dijo, ¿y cómo me preguntas eso? Y se empezaba y sacó el pañuelo y se limpia del sudor y así, así. Y yo, ya muere señor, ya, ya era un señor mayor. Era broma. Era broma, era un decir. Y me acuerdo que iba pasando gente, que era otra leyenda de aquel Real Madrid, Paco, me preguntó esto, Alfredito, contéstale, y también, también tú, Dios, ya estaba muy enojado Di Stefano. Guau, qué curioso. Si me hubiera gustado entrevistarlo diferente. Bueno, pero me quedó para la anécdota. No, no, claro, quedó para la anécdota. A ver, terminado el mundial 2014, me acuerdo que entrevisto a Mario Gutz, que hizo el gol de Alemania para coronarse en Maracaná, y que después veo cuando Mario le pide una foto a Messi. Y cuando postea la foto, Mario, salgo yo atrás, entonces tengo una foto con Messi y con Gutz, el que hizo el gol para ser campeón y Messi, y yo salgo atrás así, pero aparte. ¿Está en... Sí, sí, claro, sí. Vamos a buscarla, la vamos a poner aquí. Yo ya hubiera sonreído, salgo aparte con una cara así de... Me hubiera salido así, ¿no? Haciéndole cuernos a uno. Oye, qué momentos, qué entrevistas. Yo una vez platiqué con el Gullit Peña, con el Chapito Montes y me siento un crack, pero eso, ese momento, eso creo que, digo, es tu trabajo, lo has logrado a través de los años. Se te reconoce muchísimo y te agradezco mucho por estar aquí. Es un honor. Es un gran honor el poder compartir este momento y esperemos que allá también nos encontremos en Catar y en otros eventos que vayamos a unos Juegos Olímpicos de invierno porque yo también en algún momento dije me encantaría, me encantaría que se acabe de postular este... Arabia Saudita. Va a tener unos Juegos Asiáticos de invierno. ¿Qué onda con eso? Pero eso es que cuando tienes dinero haces nieve. ¿Qué locura? ¡Qué locura! No hay límite. Me gustaría ir nada más por... O sea, por Morbo, para ver qué pasa. Por curioso. Sí, por curiosidad. Pero bueno, ¿dónde te podemos seguir? ¿En dónde estás más activo de cualquier lugar para que ahí lo hagan las personas que están escuchando y viendo esto? En Twitter, Alberto Lati. En Instagram, Latitud Lati. Y si les interesan mis libros, el más reciente, Genios de Catar. Muy bueno. Espero que les guste. Muy bueno. Lo he visto en todos lados, ¿eh? Ahí vamos muy bien. Y aparte, el ilustrador súper bueno. los cracks, es un grupo barrilete cósmico, son unos auténticos cracks, muy tipo manga. Sí, está increíble y aparte, es una lectura, no lo he leído, pero es una lectura, estoy seguro, muy cómoda, muy amena, porque es un librito. Y lo que me clavo es la infancia de los futbolistas, ¿cómo empezaron? Porque ya lo que hicieron, ya en Wikipedia lo ves. Sí, sí, ¿dónde surgieron? ¿Cómo era el papá? ¿Qué obstáculo tuvieron? La pobreza, lo que... Está fregón. Está fregón para niños, para chicos, para grandes, para todos los que les guste el fútbol, la lectura y aprender un poco más, pues bueno, ahí está el libro, te vamos a seguir en redes sociales. Muchísimas gracias, gracias a toda la gente que escuchó este podcast. Recuerden que primero sale el audio y después sale el video un día después. muchísimas gracias por estar siguiendo todo lo que estamos haciendo en Catar, tanto a ti como a mí. A romperla, Gabo. Te va a ir espectacular. A ti también. No te va a ir, te está yendo, porque esto es justamente en Catar y nos vemos, cuídense mucho y recuerden que esto fue su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. Hasta luego. Catar